La Embajada de Francia en México otorgó al maestro Eduardo Lizalde el grado de caballero de la Orden de las Artes y las Letras por su apoyo en la difusión de la cultura y las letras francesas. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de Francia en México. Escritor, poeta y ensayista, al maestro Eduardo Lizalde se le conoce también como el tigre, en razón de la recurrente aparición de este animal en su obra poética. La poesía no transforma el mundo de manera inmediata como la economía o la política o la tecnología. A largo plazo sí transforma las mentalidades. A largo plazo, no toda, pero la grande literatura y la grande poesía puede ocurrir que eso pase con ella, ¿no? La condecoración en el grado de caballero de la Orden de las Artes y Letras se le entrega a las personas que se distinguen por sus creaciones en el dominio artístico-literario, así como por la contribución que aportan a las artes y las letras en Francia y el mundo. La obra que ha construido maestro Lizalde va más allá de aquella tangible en el papel. Desde diversas posiciones usted ha realizado una encomiable labor de difusión de la cultura, no solo mexicana, sino también universal, como académico de la UNAM, como director de Radio Universidad y de Medios Audiovisuales de la SEP, como director general de la Compañía Nacional de Ópera. Ante la presencia de personalidades del mundo literario mexicano, este reconocimiento le fue entregado al maestro Lizalde por el embajador de Francia en México, el señor Daniel Parfait. Por todo lo que usted ha contribuido en la promoción de las letras francesas, para mí es un gran orgullo poder imponerle estas insignias en presencia de sus amigos y colegas. Finalmente, Eduardo Lizalde compartió con el público asistente su acercamiento a las letras francesas. Cuando descubrimos a los poetas de la Pleiade, éramos fascinados con los textos de Dubele que he traducido o he intentado traducir adecuadamente.